Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube, esto es Ale Lovelies. En este video, como pueden ver, no estamos en el set que usualmente utilizamos. Yo sé que últimamente he estado cambiando los lugares para hacer los videos, pero hoy estamos en mi cocina. ¿Por qué? Porque no tengo ni oficio ni beneficio y esta cuarentena me está volviendo loca, no tengo que hacer. Así que se me ocurrió la idea de hacer un cheesecake de blueberry, pero nunca he hecho uno. Así que hoy vamos a estar haciendo un cheesecake de blueberry, espero que no salga porque como les digo, nunca he hecho uno, pero pues soy optimista. Les quiero contar de una vez que literalmente me paré de la cama, fui a Walmart a comprar las cosas que necesitaba y ni siquiera me he cambiado la pijama. La verdad es que no lo pienso hacer. Bueno, esta no es mi pijama, ustedes ya saben que utilizo estas playeras para siempre, para toda la vida, para todas las cosas. Así que no se sorprendan de que esté utilizando una. Pero bueno, según las recetas que he estado leyendo, como que leí un montón de recetas como para agarrar todo junto y poder hacer la mejor receta de cheesecake. Y lo que vamos a necesitar es un molde. Yo compré este, este era el último que tenían y es uno de estos desmoldables. La verdad es que nunca he utilizado uno, así que espero que nos vaya bien. Vamos a necesitar una lata de leche condensada o lechera. Una lata de media crema, una lata de leche evaporada, mantequilla. La verdad es que ahorita con todo esto que está pasando del coronavirus y todo eso, no había mantequilla en el super. No había, o sea, en verdad no había. Esto nunca me había pasado a mí. Siempre en los supers a los que voy hay de todo, pero esta vez no había mantequilla. Había de todo, había papel de baño, había hand sanitizer y un montón de cosas, pero no había mantequilla. No sé qué pasó ahí. Entonces tuve que comprar esta que es gluten free, orgánica y que ni siquiera es mantequilla. Pero bueno, eso no importa mucho, solo vamos a utilizar esta y va a ser como para hacer el crust del pie. Así que no importa mucho. Vamos a utilizar también una barra de queso crema. Yo compré blueberries, pero las compré así, este, frescas. Nada más para añadirlas hacia arriba ya cuando el postre esté listo. Nada más como para decoración. Y también compré esta lata que es como de pie filling y ya saben, es como para hacer pies. Es el relleno de pie y de blueberry también. Tengo aquí también grenetina, una caja de galletas María y también tengo papel encerado. Ahora, creo que eso es todo. También tengo limones porque se me antojaba hacer el pie con un toquecito de limón para, pero no sé si se vaya a arruinar o si se vaya a cuajar el pie porque la receta no dice que lleva limón. Así que, no sé si tomar el riesgo o no. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer y según una de las recetas que vi es tomar nuestro moldecito. Les digo que nunca he utilizado uno, así que espero que nos vaya bien. Y lo que voy a hacer es tomar uno de estos pedacitos de papel encerado. Y lo voy a poner en esta parte del molde para que de esta manera sea más fácil desmoldarlo cuando esté listo el postre. Así. La verdad es que esto no importa mucho, como les digo, nada más es para que sea más fácil desmoldarlo. Ya que lo tenemos de esta manera, asegurándonos de que no se sale ni nada, porque les digo, yo no sé usar estas cosas, así que espero que no se me riegue todo el pie. Me voy a hacer un chongo de una vez, porque ya sé que me va a estorbar el cabello y no queremos cabellos en nuestro postre. Ahora sí, lo siguiente que vamos a utilizar son nuestras galletas María. Vamos a hacer esta cosita a un lado y también nuestro papel encerado, que creo que ya no lo vamos a necesitar más. Ok, la receta dice que vamos a necesitar más o menos 25 galletas para poder hacer el crust de nuestro pie o de nuestro cheesecake. No sé si vaya a ser suficiente, porque estas galletas María la verdad es que son muy delgaditas, pero vamos a intentar. Ok, vamos a usar 8 cucharadas de mantequilla más o menos. Dice ahí 90 gramos, pero yo tengo esta mantequilla que no es mantequilla, así que no sé cuánto sea. Ok, ya tengo aquí más o menos 90 gramos de, ¿cómo se llama? mantequilla o de este que no es mantequilla en realidad. Y la voy a meter al microondas por unos segundos para que se derrita. Y es lo que esperamos, tengo aquí mi licuadora para poder moler las galletas. Agarré un vasito más chiquito de la licuadora, creí que sería suficiente, pero bueno, nada más las vamos a moler. Yo no tengo licuadora de esas normales, de las de mamá, pero vamos a utilizar esta. Y vamos a moler por unos segundos. Creo que se ve bien. Ya que tenemos nuestras galletas molidas, ahora vamos a agregar la mantequilla previamente derretida. Y una vez más, vamos a batir. Ok, ¿saben qué? Vamos a hacer la mano. Oh no, se ve bastante bien. Pensé que no se había hecho. Pero de hecho se ve bien, o sea, se ve como una consistencia rica, como de crust de galleta. Lo que sí, es que creo que le van a faltar galletas porque se ve muy aguadita. Así que lo que voy a hacer es pasar la... Esto que hicimos. Y voy a asegurarme que tenga una buena consistencia para poder utilizarla como la base de nuestro cheesecake. Creo que sí la tiene, pero solo para estar seguras. Ok, creo que se ve bastante bien, de hecho. Se ve rico. Y huele muy rico. Nuestra mezcla se debe ver así más o menos. Como una pastita homogénea, ni muy mojada, ni muy seca. Porque lo que queremos es utilizar esto como nuestra base. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial porque necesito ir a la tienda. Porque la mantequilla que agarré, o esta madre que no es mantequilla, está salada. Pero no está salada como mantequilla regular. Está extra salada. Entonces, el crust de nuestro cheesecake va a saber súper salado. Lo acabo de probar y sabe, sabe muy, muy salado. A pesar de que va a ser una base chiquitita y como que una base delgadita. Siento que como que no va a saber tan rico con nuestro cheesecake. Sobre todo porque es de blueberry y queremos centrar la atención en el blueberry. Así que voy a ir a la tienda y ya regreso. Dos mil años más tarde. Ok amigos, ya volví con la mantequilla y ahora sí la tengo acá. Voy a volver a hacer todo el proceso con este pocito. Vamos a poner los 90 gramos aquí. Según yo, estos son 90 gramos. La verdad es que no estoy midiendo nada, pero ustedes ya saben que tienen que ser 90 gramos. Pueden ser más cuidadosos que yo. Voy a derretirlo y vuelvo. Ya volví a hacer polvo las galletas. Y le voy a agregar la mantequilla una vez más. Y la vamos a moler. Ok, ya sabe mejor. Ok, ahora sí, es así como se ve nuestra mezcla. Parece como tipo arenita. Les digo, no se tiene que sentir súper seca, pero tampoco no tan mojada. Esto se ve bien, se ve bastante bien. Ustedes saben la consistencia de un crust de pie, así que no hace falta que les diga mucho. Voy a tomar otra vez mi molde y vamos a poner un poco de nuestra mezcla. Y la vamos a ir asentando por la base de nuestro molde. Y con un vasito voy a ir aplanando un poco más para que quede todo como uniforme. Me llevo la fregada. Ok, creo que ahora sí ya quedó. Se tiene que ver más o menos de esta manera. Y es solo para nuestra base, como les digo. Ahora lo que voy a hacer es meterla al refri para que se endurezca la mantequilla y la base sea más firme. Ahora, el siguiente paso es agregar la grenetina. Y lo que vamos a hacer es utilizar dos sobrecitos o dos cucharadas soperas. Pero en este caso tengo sobrecitos. Y los vamos a poner en un pocito también. Y vamos a tomar un cuarto de taza de agua, que es súper poquita agua, y la vamos a agregar a nuestra grenetina. Y vamos a revolver. En las recetas que vi, todos le hacen con una cuchara, pero yo la voy a hacer con un tenedor porque siento que va a ser más fácil disolver los grumos. Pero de todas maneras, en las recetas dicen que no importa si quedan grumos en realidad. Así que solo vamos a revolver. Esto después de revolver, lo vamos a dejar reposar por 10 minutos. Así que esto lo voy a poner en un ladito. Y vamos a seguir con la receta. Ok, en otro vaso de mi licuadora lo que voy a hacer es poner la lata de leche evaporada. La media crema, la leche condensada, y también nuestro queso crema. Así que voy a agregar literalmente todo. Yo siento que es muchísimo, pero vamos a ver qué tal. Aquí está la leche condensada. La leche evaporada. La media crema. Creí que iba a salir más líquida. Y también vamos a agregar nuestra barra de queso Filadelfia. En este caso no es queso Filadelfia, es queso crema de marca de Walmart. Así que lo que ustedes encuentren. Esta vez voy a ser más cuidadosa, lo prometo. Ok, y ahora sí vamos a licuar todo esto. Y se siente una mezcla súper pesada. ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a poner un poquito de la mezcla aquí. ¿Le agrego limón o no le agrego limón? Déjenme batirla una vez más. La verdad es que está rico, pero, 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 ¿siento que le hace falta un poquitito de sabor? Ok, en la receta que acabo de ver dice que sí se le puede echar limón. Que tiene que ser un cuarto de taza de limón y que se lo tienes que echar poquito a poquito. Lo que voy a hacer es agarrar nuestra mezcla y le voy a agregar el limón. Y rápido lo voy a poner a mezclar, lo voy a poner, lo voy a poner a batir. La verdad es que no creo que afecte mucho ni que cuaje la mezcla porque en realidad pues es poquito limón para todo lo que tenemos. Sí, le hacía falta limón. Por otra parte, mientras ya tenemos nuestra mezcla, vamos a volver con nuestra grenetina que tiene que estar sólida. O sea, si le hago así no se cae ni nada. Y la vamos a meter al microondas una vez más hasta que se derrita. Nunca he hecho esto, así que voy a estar ahí en el microondas viendo cuánto tiempo toma. Ok, espero que no afecte mucho que acabo de tirar como una cucharadita de grenetina en el piso. Así que le estoy agregando todo a nuestra mezcla y una vez más lo voy a batir. Y voy a probarla. Ok, según yo nuestra mezcla no quedó nada mal. Lo que voy a hacer ahora es limpiar un poquito porque tengo un tremendo desastre aquí. Que qué bueno que ustedes no lo puedan ver exactamente. Y ahora sí vamos a sacar nuestro molde del refri. El cual ya tiene que estar más durito y más sólido. Y le vamos a agregar nuestra mezcla. Y bueno, ya que tenemos nuestro cheesecake con nuestra mezcla en el molde, lo vamos a dejar en el refri por dos horas al menos. Ahora, quiero que vean que mi cheesecake tiene como un espacio pequeñito entre el borde y mi mezcla. Porque le vamos a hacer el blueberry topping. Así que esto lo vamos a llevar por dos horas al refri y ahorita volvemos. Y la verdad es que como me sobró mezcla, lo que voy a hacer es usar unos capecillos. Para poder hacer mini cheesecake. Así que eso es lo que voy a estar haciendo. La verdad es que no voy a hacer más de la galleta con la mantequilla y todo eso. Voy a utilizar la mezcla salada que hicimos al principio. Nada más para saber a qué saben. O sea, no importa en realidad. Y de esta manera no desperdiciamos nada. Y tengo la mezcla y voy a poner una cucharadita. Nada más para ponerla en el fondo del cheesecake. Y pues como esto es extra, no tiene que quedar perfecto ni nada. En realidad esto es solo como experimento. No sé si vaya a funcionar en realidad. Me quedó mezcla perfecta para hacer seis mini cheesecake. Espero que funcione porque no sé qué estoy haciendo. O sea, no sé qué estoy haciendo. Y bueno, estos también los vamos a llevar al refri. Y por lo mientras voy a limpiar porque tengo un relajo aquí. Ya volví. Ya pasaron dos horas nuestro cheesecake. Después de estar refrigerado, esas dos horas se ve de esta manera. Como pueden ver ya está sólido. No lo quiero voltear todo porque estoy segura que todavía falta que cuaje. Supuestamente tienes que esperar como unas cuatro horas. Yo voy a esperar toda la noche para poder comer la mañana. Pero sí, ya se ve bastante bien. Más de cerca se ve de esta manera. Y es como una gelatinilla. Pero sí, ahora lo que vamos a hacer es poner nuestro cheesecake a un lado por un ratito. Vamos a tomar nuestros dos sobrecitos de grenetina. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con los dos anteriores. Los vamos a poner en un pocito. Y vamos a agregar a esto un cuarto de agua. Acto seguido vamos a revolver el agüita. Y la grenetina la vamos a dejar reposar 10 minutos. Exactamente lo que hicimos anteriormente. En lo que esperamos por la grenetina, ya abrí la lata del filling de pie, de blueberry. Y vamos a medir 300 gramos de esto. No tengo una taza medidora que tenga 300 gramos. Esto dice 250, así que solo le voy a poner un poquitito más. Y se ve así. Y para los que no saben exactamente qué es lo que estoy hablando, es como una mermelada de blueberry. Y se ve así y tiene blueberries enteras. La verdad es que yo en México nunca las había visto. Ay, lo voy a agregar. Y es, pero se ve rico. Entonces, todo este blueberry filling lo vamos a poner acá. Te voy a decir mermelada de blueberry, porque eso es lo que es más o menos. Lo vamos a pasar a un lugar en donde lo podemos revolver. Ahora sí, ya pasaron 10 minutos y ya tengo la grenetina sólida una vez más. No se cae, espero. Y vamos a meterla al microondas unos segundos para que se derrita una vez más. Ya tengo una vez más mi grenetina. Está líquida y está calentita. Y ahora sí la voy a agregar. No sé si agregar toda. Porque no quiero que quede tan, tan grueso mi filling. Así que nada más le voy a poner como la mitad, más o menos, por ahora. Vamos a ver qué tal. Entonces vamos a revolver muy, muy bien por unos segundos. Asegurándonos de que toda nuestra mezcla sea como pareja. Una disculpa por todos los que ya hicieron este paso conmigo. Si es que están haciendo este pie conmigo o cheesecake conmigo. Y ya pusieron los dos hombres, solo utilicen uno. Bueno, al menos yo voy a utilizar más o menos uno. Y ya que revolvimos por unos segundos, asegurándonos que la grenetina se revolvió bien con toda nuestra mezcla. Ahora sí lo voy a poner encima de nuestro cheesecake. Con mucho cuidado. Voy a ponerlo a cucharadas. Nada más para poder esparcirlo bien. ¡Se ve deliciosa! Voy a ir esparciendo poco a poco. De esta manera nos aseguramos de que todo esté cubierto realmente bien. La verdad espero que sí cuaje bien. Y que no quede muy aguado por no echarle toda la grenetina. Voy a poner un poquito en los cheesecakes chiquititos. Y también se ve súper rico. Ok, ya quedaron nuestros cheesecakes bebés. Y también ya quedó nuestro main cheesecake. ¡Se ve súper rico! Y una vez más vamos a dejar reposar nuestro cheesecake por otras dos horas para que termine completamente de cuajar. Si pueden dejarlo un poquito más de tiempo, déjenlo. Es mejor que cuaje bien a que esté un poquito aguado todavía. Sobre todo porque es bastante mezcla, es bastante grueso. Así que estoy emocionada. Y nos vemos en otras dos horas. Amigos, ya pasaron otras dos horas desde que pusimos la mermelada de Blueberry. Y se ve súper rico. O sea, ya está firme. Parece como un tipo gelatina. Está bien firme ya. Supongo que en la noche tiene que dejarse enfriar mucho más. No sé si desmoldar ahorita o dejarlo para luego porque quiero que quede bien, bien duro y bien firme. Pero bueno, podemos desmoldar uno de estos que ya también están bien ricos y se ven así todos chiquitos. Lo que voy a hacer es sacarlo. Y estos como están en capecillos, pues no importa. Y la verdad es que creo que se van a pegar al capecillo por lo que ahorita noté. Sí, es como una gelatina. ¡Ay, qué rico! Y pues obviamente esto no era la idea. Esto es lo extra que nos sombró. Pero miren qué rica se ve. Así se ven nuestros mini cheesecake. Obviamente a este todavía le falta cuajar un poco más. Supongo que también vamos a dejar a los otros, al grande, cuajar un poco más. Porque sí se ve que está todavía un poquito no tan firme como quisiéramos. Perdón, ahí está enfocado mejor. Pero sí se ve y ¡ay, qué rico se ve! En serio, estoy muy emocionada. Ya volví. Es de noche. Yo sé que dije que me iba a esperar. Aquí tengo el plato en el que lo voy a pasar. Nada más para poner el cheesecake. Y lo que vamos a hacer es desmoldarlo. Yo con un cuchillo lo pasé por toda la orillita del molde para que de esta manera se despegue si hay algo pegado. Ya saben, el cheesecake pegado. Ay, tengo miedo. Y poquito a poquito voy a ir moviéndolo. Ay, Dios mío. Pero bueno, es así como se ve. Déjenme lo acerco. Arriba le puse unos blueberries, unos extra para este, que se viera más bonito. Pero sí, es así como se ve. Según yo, no quedó tan tan mal. Y pues bueno, es así como queda nuestro cheesecake de blueberry. La verdad es que se ve bien rico. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, por favor denle like y suscríbanse aquí abajito, por favor. Aquí les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme en todas ellas. Esto es Alelópolis y nos vemos pronto en el siguiente video. Bye.